Inició su carrera en el Sainete y como extra en un grupo filodramático debutando profesionalmente, en teatro en 1918. En 1936 debutó en cine en Ya tiene comisario El Pueblo, de Claudio Martínez Paiva y Eduardo Morera, con Agustín Irusta y Roberto Fugacho. De los 15 títulos donde participó, no tuvo ninguna actuación destacada, pero sus papeles más recordables son El Otro Yo de Marcela, Un Hombre Cualquiera, con Narciso Ibáñez Menta y su protagónico en Mi Marido Hoy Duerme en Casa. En 1967 acompañó a Pepe Biondi en Patapufet, desde muy joven y debido a su contextura física, siempre desempeñó el papel de actriz característica o de carácter. Su cuerpo robusto, con tendencia a la obesidad, que le daba apariencia de más edad, hizo que generalmente compusiera papeles de suegra o de madre, incluso de actrices que eran mayores que ella. Se consagró como creadora de personajes cómicos como La Gallega, La Criolla y La Italiana. En 1964 formó parte del elenco multiestelar de El Octavo Infierno. Además trabajó en numerosos ciclos radiales, haciendo rubro con Gerardo Queareya. En teatro realizó grandes éxitos, donde representó su talento y simpatía. A lo largo de su extensa carrera teatral como actriz y directora formó exitosas compañías junto a Estrellas de primera línea como Pepe Arias, Tomás y Mari, Luis Arata, Juan Dardés, Alberto Anchart, Carlos Morganti, Ignacio Corsini, Gregorio Cicarelli, Marcelo Ruggero, Mario Fortuna, Berta Gangloff, Enrique Serrano, Jesús Gómez y Pedro Tochi. En 1970 intervino en su último filme Joven, Viuda y Estanciera, de Julio Saraceni. Falleció el 14 de abril de 1977 en Buenos Aires a los 83 años. En lo que respecta a su vida privada tuvo tres matrimonios. El primero con el administrador y empresario teatral Félix Rinaldi, con quien tuvo a su hijo también actor Alberto Rinaldi. Luego se casó en 1945 con Gerardo Queareya y finalmente con el primer actor Augusto Codeca.